DJ's Adán Martínez Esto es No, no Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Un color azul El color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo quedará, fuego que arderá, un color azul El color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo quedará, fuego que arderá Y esta noche, quiero bailar contigo en ella Pero bailando, cumbia ¡Egencia! Regálame esta noche, regálame tu vida Regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará Rojo quedará, fuego que arderá, un color azul El color del mar me acompañará, blanco llevará Rojo quedará, fuego que arderá Rojo quedará, fuego que arderá Rojo quedará, fuego que arderá Sonido Odisei San Luis Potosí, México Lo, 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 lo Mi, lo, 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 lo Mi, lo, 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 loza Y, lo, 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 lo ¡A ver a la me acompañará, tuила y el color azul Butter, Joseph spiraling, streams, etc. Simplemente comentimme tu Eliz Having a dar